Amigos glotoneros, miren nada más a quien tengo aquí. La alcoba de Elsie viene a invadir a la glotonería. Elsie, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar por acá. Ya acomodé mi diván y todos mis juguetes sexuales. La vamos a pasar bien. No me digas que, pues, ¿qué trajiste ahí? Sí, yo no los vi, ¿eh? Ya verás, tú primero cocíname y luego platicamos. Excelente. Pues mira, venimos, obviamente, ustedes saben que platicamos en la alcoba de cuáles son los ingredientes especiales para darle ese toque afrodisíaco a la comida. Entonces, pues esto tiene chile, ¿no? Ok. Yo lo que hice fue, me acuerdo cuando di uno de mis primeros besos y lo que sientes es, la sangre hierve. Claro. Tu corazón bombea todo, tu cara también hasta te pones como flushing, ¿cómo se dice? Te son rojas. Te son rojas, exactamente. Entonces, y es lo mismo, y tus poros se te abren, ¿no? Sí, y empiezas a transpirar un poco. Exacto. Sí, es como una respuesta sexual menor. Pero de hecho, además, el chile tiene esta capacidad de mejorar la circulación sanguínea. Y la erección del clítoris y del glande dependen absolutamente de circulación sanguínea. Así que hay que consumir chile para que, obviamente, todo circule bien y todo tenga, digamos, las dimensiones adecuadas. Exactamente. Es la sensibilidad adecuada. También sensibiliza el chile. Y fíjate que yo tengo muchos fans en Colombia y en Ecuador, en Guatemala, y siempre me dicen, oye, pero el chile es que acá no... Que no le tengan miedo al chile, no le tengan miedo, se lo van a pasar bien. Consúmalo y es bueno. Entonces, bueno, estos camarones que ya llevan macerando ahí unos 4 o 5 horas, están hechos con chile de árbol, lemongrass o sacate de limón o té limón, así dice, es alguna hierba tailandesa, pero no es cierto. Aquí en México la hemos utilizado desde... Ahí en el mercadito. Exactamente. Ajo, no le tengan miedo al ajo. Al final, si lo balancean bien con un poquito de limón y miel, pastada toda... Además, si le quitas la parte central, creo que ya no huele. Si la verde esa, sí, con eso ya no mejora el asunto. Jengibre, que ahorita me estás contando que tiene unas propiedades increíbles también. Bueno, es súper curativo en muchos sentidos, pero además contiene betacarotenos que nos ayudan a fomentar la producción de hormonas. ¿Qué catarotenos? ¿Qué catarotenos? Por favor. Betacarotenos. 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 La testosterona es una de las hormonas básicas para que nosotros podamos generar deseo sexual. O sea, es la hormona, digamos, del deseo la que nos genera toda esta necesidad de contacto junto con la oxitocina. Y estos niveles hormonales adecuados se ayudan a partir de los betacarotenos, que tienen muchas frutas, como los higos, los dátiles. Entonces, hay que consumir también jengibre y todas estas frutas para que usted tenga ganitas todos los días. Pues yo como mucho jengibre en las noches, pero igual necesito comer más. En una vez necesito comer más el limón y cilantro al final, como para darle ese toque. Que la comida tailandesa siempre es como, yo le encuentro muchas similitudes con la mexicana. Entonces, para prepararlo, piqué un poco de ajo y un poco de jengibre, el zacate limón tal cual, el chile tal cual, un limón nada más para que no cueza el camarón y jengibre, digo, miel de abeja con un poco de aceite. Entonces, ya tengo en esta parte el wok muy, muy caliente. Ya está todo humeante para comenzar. Le voy a poner un poquito de aceite. Y aparte de esto, Elsie, está muy rápido de hacer. O sea, ¿cómo cuánto tiempo antes alguien lo tiene que marinar para cuando llegue a su cita y nada más como armar rapidísimo? Mira, obviamente la marinara, entre más, mejor, ¿no? Y yo lo que te diría es, pues échale ganas, porque... ¡Echale ganas! Ahí te va. Yo siempre soy de la idea de que si van a... O sea, si es tu primera cita o ya pasaste... O sea, primero vas al café. Después le invitas a unos tacos o a unas arepas o lo que sea por allá. Porque hay café y ahorita todo el mundo empieza con el primer trago, ¿no? O le invitas a un bar o lo que sea. Pero ya cuando la lograste llegar a tu casa, por favor no le hagas unas quesadillas. O sea, échale un poquito de ganas. Para eso está la acnotonería, para que aprendan qué cosas son muy buenas, afrodisiacas, ¿no? Porque lo que queremos es el siguiente step y que te brindas. Ya que comience la cuestión de la carecia. Pero además la comida en general, o sea, cualquier situación que te genera placer, que la comida es una de las básicas porque despierta todo el sentido de parada, obviamente nos hace conectar con la erótica, con el erotismo. Claro. Porque el erotismo, mucha gente siempre piensa que erotismo es igual a sexo y el erotismo es la capacidad que tenemos para contactar a través de nuestros cinco sentidos. Dicho por la erotología. Y pues la comida desde que la ves ya produce algo, ¿no? Automáticamente empieza a producir saliva, hay como una sensación de antojo, obviamente. Y en el momento en que ya los sabores llegan a la boca y se empiezan como a dar todas estas sensaciones, estás teniendo un gran momento erótico, puedes estar solito en tu casa teniendo un gran momento erótico. Pero si esto más lo compartes con la pareja, pues obviamente les permite como contactar. Entonces, si todavía esta persona te lo preparó, pues ya estás lista. O sea, ya estás así de, ¿dónde pongo mis chones, no? Exactamente. Muy bien, Elsie. ¿Qué tal? ¿A poco no estamos aprendiendo mucho más? Porque yo nada más lo que hablo es que está increíble y sabe buenísimo y no sé qué. Está rico. Pero qué bueno que vienes porque aparte le da una dimensión extra a la glotonería para que vean que no nada más, o sea, los panzones también sabemos de qué se trata y tenemos nuestras cualidades para conquistar. Pues mira nada más. Ay, qué lindo. Pues miren, sí, a mí, o sea, lo que me gusta del camarón es que esté obviamente firme, ¿no? Si se sobrecuece, entonces pierde ahí mucho sabor. ¿Y cómo se cuando ya está? ¿Que está como rosa? Bueno, mira. Exactamente, exactamente. Esa es una que nosotros los desvenamos, entonces te va a ayudar a ver la carne desde, o sea, desde otra dimensión, digamos. Entonces vas a ver que están prácticamente llevamos cinco o seis minutitos aquí cociéndolos y no es más que necesario, de hecho lo voy a apagar para que no se nos vaya a pasar. Ok, ya está. Y te invito a explorar, mira, sobre todo el lemongrass, es que le da otra dimensión. Entonces ahora, obviamente hay que acompañarlos con algo, ¿no? Esto lo pueden encontrar en cualquier lado para que ahí se vean los galanes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a servir, esto es un arroz salvaje, ¿no? Que les va a, que es muy fácil de hacer. Ese sí lo pueden comprar precocido si quieren. Exacto. Porque ya quiero ver que les quede el arroz a los hombres. El arroz, el arroz es todo un tema, ¿eh? Sí, 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 es como de ya, es que has graduado para casarte, como decían antes las abuelas, y ya te sale el arroz, no se te pega el arroz, no se te bate el arroz. Pero bueno, hoy te quedó bien, muy bien, tú muy bien con tu arroz. Yo muy bien, excelente. Entonces mira, lo que vamos a hacer es, le ponemos, obviamente yo siempre digo que para mí cocinar es como pintar. Entonces, me gusta, o sea, mi lienzo es el plato, y de ahí empiezo a jugar con colores, con formas, pues para que desde la vista, obviamente, nace la atracción, ¿no? Exactamente, es uno de los sentidos básicos de todo, de cualquier tipo de contacto. Por eso, luego los, este, ¿cómo se llaman? Los chefs se esmeran así en que el platillo salga. Sí, en la decoración y en la emplatadora es todo un tema, ¿no? Exactamente. Bueno, voy a emplatar uno. Ok. Esto nada más lo presionaste y ya quedó así, pum. Exactamente. Ah, increíble. Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner unos camarones. Y serán unos tres por persona. Exactamente. Tres por persona. Sí, que también no quedes como súper pleno porque también cuando la digestión empieza como a tener, a darte ciertos estragos, evidentemente toda la sangre está trabajando a nivel del estómago y pues no se va la sangre donde tiene que irse para que tengas una erección adecuada. Así que, relajadito y hay que comer, digamos, lo que el cuerpo puede digerir en ese momento. Ingeniero, no sé si haya tomado nota. No, por favor. Yo lo dije. No, no, no. Sí que no coma tanto porque si no, pues sí, entorpece. Exacto, entorpece. Más que ayudar, entorpece. Entonces ya pasó ahí a... Sí, es como el asunto también de los tragos, que siempre un traguito te relaja, te ayuda vaso a dilatar también, o sea, obviamente tener mejor erección, tanto en el pene como en el clítoris, clítoris, depende su sensibilidad de que haya una injurgitación, o sea, un llenado de sangre adecuado, pero también tiene como un efecto doble, o sea, si te pasas de tragos pasa exactamente lo contrario. Y ya no vas a poder. Y ya no va a haber, entonces de repente cuando tenemos tantos nervios y demás, empiezas trago, 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 ya a la hora de la hora, pues hay broncas para llegar al orgasmo, para tener erecciones. Así que, todo, o sea, todo con medida, no un balance. Exacto. ¿No? Pero miren qué cosa más linda. Saludcita. ¿Salud? Pues bueno, a ver, probaré, a ver si... A ver qué tal, y dime la verdad, porque también se vale... Bueno, yo soy muy fan de los mariscos, no como carne roja, ni pollo, pero siempre como pescado y mariscos, es como lo máximo. ¡Cómo bueno está! Ah, en serio, qué bueno está. Muy bien. ¿Prueba? Comenzamos bien. ¿Prueba superada? Prueba muy superada, porque además, aunque tiene el chile y demás, le da un sabor, pero no te pica ni es como el basado en la boca. Tiene que ser algo muy equilibrado. ¿No? Está perfecto. Además, bueno, déjame mastico. Yo te les cuento. Toda esta fama de los mariscos, de que son afro y si vacos, y que te decían, en tu luna de miel, cómete una docena de ostras y demás. Dos tajas de ostiones, sí. Bueno, en general, los camarones, el pulpo, etc. Sí tienen una fama afrodisíaca, pero no como tal que te lo comas y automáticamente tengas un gran deseo sexual. Pero, contienen mucho zinc, la gran mayoría de los mariscos, que permiten una buena producción espermática y también un buen nivel, digamos, de testosterona, mucho rendimiento sexual. O sea, las proteínas magras son lo que nos van a permitir tener muchísimo más asisteo. Entonces, calidad energética y por lo tanto, rendimiento sexual. ¡Qué excelente! En las dos partes, porque luego siempre se habla de rendimiento sexual. Perdón, pregunta. ¿Qué pasa? O sea, ahorita serví tres camarones. Ajá. ¿Es buena dosis? ¿Qué pasa si yo, ah, no, pues buen rendimiento sexual y me como doce? No, pues ya valí. Ya valí. O sea, es al revés. Sí, porque obviamente la digestión va a estar trabajando. Lo pregunto por el ingeniero, ¿eh? Sí, yo soy el ingeniero, sí sé, como que es de buen comer. Entonces, relajados unos tres, cuatro camarones, chichas, nada más para despertar el paladar, para tener este contacto, pero, pues no pasarse de la dosis. Lo que sí es que no vas a tener eso es que son nada más porque te lo comiste o porque comiste, por ejemplo, un cóctel de opciones. Pero, digamos, a largo plazo vas a tener un mejor rendimiento sexual. Entonces, es como, la naturaleza siempre nos dio como claves de qué nos iba a servir para qué. Claro. O sea, las zanahorias, por ejemplo, si tú las cortas, ves que es un ojo, prácticamente. Sí. Entonces, no quiere decir que si tú te comes un bowl de zanahorias, ya vas a ver bien. Vas a ver mejor, exacto. Pero, a la larga de estarlas consumiendo, vas a tener una mejor visión. Entonces, eso es lo mismo. Si tú, generalmente, integras mariscos en tu dieta, vas a tener un mejor rendimiento sexual. Excelente. Bueno, pues ya escucharon. ¿Puedo seguir comiendo? Por supuesto. Tú hablas, tú hablas. Por supuesto. Yo me voy a despedir y si quieren ver el postre que preparé para la alcoba de Elsie, vean el siguiente capítulo porque también tiene muy buen final. Elsie, muchas gracias. Me encantó estar aquí. Muchísimas gracias. Les mando besos y preparen esto, de verdad. Se lo van a pasar bien. Gracias. Gracias.